Afianzar el uso de la tecnología digital en la membresía en este contexto de pandemia es una de las principales proyecciones de la cooperativa universitaria para el 2021. De hecho que nosotros en el 2020 en plena pandemia tuvimos que tomar y tuvimos que hacer fuertes inversiones en todo lo que es la parte tecnológica y adecuamos nuestro servicio de 24 horas, nuestra página web, nuestra app, adecuamos como para que el socio pueda tener todos los servicios dentro de una aplicación. Y eso es lo que apuntamos de vuelta en el 2021, fuertemente que el socio de cooperativa universitaria tenga todas sus transacciones, todos los servicios en una banca, entonces una banca digital.